Buenas noches, qué bueno que nos acompañan en este día lunes 22 de junio de 2020. Estamos iniciando junto a ustedes una nueva semana, una semana más de informaciones, de informaciones tanto a nivel local como a nivel internacional. Así es, muy buenas noches, bienvenidos, qué gusto que nos acompañe. Gracias por acompañarnos nuevamente. Vamos a iniciar con información nacional y también internacional y con nuestros titulares. Veamos. Pruebas bajo los lineamientos y protocolos establecidos. Desde hoy los hospitales privados están autorizados para realizar pruebas de COVID-19. Los precios lo va a determinar el establecimiento de salud. Ya le contamos más. Los casos de coronavirus en el país sobrepasan los 4.800 contagios, mientras diversos centros hospitalarios han dado el alta a más salvadoreños que vencieron el COVID-19. Autoridades de economía no descartan dar un paso atrás en el plan de reactivación de las actividades productivas ante el incremento de contagios de coronavirus. Unos 30.000 docentes que se capacitaron en el uso de nuevas tecnologías para seguir impartiendo clases hoy recibieron sus certificaciones en una graduación virtual. También le vamos a presentar la historia de un salvadoreño erradicado en los Estados Unidos, destacado chef personal de numerosas celebridades que hoy le cocina a los más necesitados. Bien, vamos a comenzar con las informaciones que tenemos para esta noche, esta noche de lunes. Vamos a comenzar revisando los casos de COVID-19 en El Salvador. Datos importantes que usted debe saber sobre cómo esta enfermedad se va extendiendo por todo el territorio nacional. Ahí tenemos el dato global 4.808. Si todo continúa como está, ya es cuestión de horas para que lleguemos a los 5.000 casos en el territorio nacional. 5.000 casos a nivel global. De este total, 2.674 son las personas que se han recuperado de la enfermedad. Y lastimosamente, 107 han perdido la batalla en esta situación grave a nivel sanitario. Los casos activos son 2.027. Este es un punto importante porque estos son los casos de personas que están recibiendo atención médica. El dato que preocupa en esta gráfica también es el de casos sospechosos, 4.314. El universo de pruebas que se han hecho desde que comenzó el tema del COVID-19 aquí en El Salvador es 142.886. Un dato alentador para este día es ese número 19 que está a un costado de la pantalla. Esas son las personas a las que este día les han dado el alta. Pero revisemos rápidamente para cerrar esta primera intervención. Cerremos el número de situación de los pacientes. ¿Cómo se encuentran los pacientes y qué cantidad son? Los casos críticos son 149. Este es un punto delicado porque es ahí donde están las personas que requieren atención más esmerada, atención más directa de parte del personal médico. El número de casos graves son 272. El número de casos moderados son, en este caso, 501. El número de casos estables, 577. Y el número de personas que están asintomáticas son 528. Esas son las cifras, las estadísticas con las que estamos comenzando la semana en el tema del COVID-19. Y los laboratorios clínicos y hospitales privados ya podrán realizar pruebas y atender a pacientes con COVID-19. El siguiente informe nos presenta más detalles. Pasaron 96 días desde que fue detectado el primer caso de coronavirus COVID-19 para que el Ministerio de Salud diera el aval a hospitales y laboratorios privados a realizar pruebas a las personas que deseen conocer si contrajeron el virus. En el caso de los laboratorios, se les va a aperturar la toma que nosotros estamos desarrollando, lo del PCR también, para que puedan tomar las pruebas bajo los lineamientos y protocolos establecidos tanto por el Instituto Nacional de Salud, que es nuestro ente, y laboratorio central, que es nuestro ente regulador en el tema del laboratorio, y bajo también el seguimiento y la supervisión que realiza el Consejo Superior de Salud Pública también. Esta decisión fue anunciada por el Ministro de Salud, Francisco Aladí, directamente a los representantes de este sector privado de salud, en una reunión en la que establecieron lineamientos que estos centros médicos deberán seguir, uno de ellos que solo se realiza en análisis de tipo PCR y no pruebas rápidas. Los objetivos son claros, tratar de salvar la mayor cantidad de vidas posibles, identificar oportunamente la enfermedad, eso se logra con la prueba y con el manejo médico, pero siempre y cuando se cumplan todos los criterios para garantizar tanto la seguridad del personal y para garantizar tanto la seguridad en la aplicación de los protocolos, tanto médicos, tanto diagnósticos como médicos. Con esta decisión, los hospitales privados también tendrán la posibilidad de atender a pacientes con COVID-19, sin embargo, dependerá de la capacidad de cada uno para seguir los lineamientos requeridos. Fíjense que en este momento habría que tomar decisiones internamente porque somos un hospital pequeño, ¿verdad? Y entonces tendríamos que ver eso. Porque no tenemos ni la capacidad instalada ni para los insumos, entonces nosotros tenemos que saber para trabajar cuando el paciente quiera que lo refiramos a un hospital privado, nosotros vamos a tener los contactos y saber qué hospitales privados están brindando la atención. El Ministerio de Salud también estableció que otros requisitos serán informar la cantidad de casos sospechosos de COVID, cantidad de pruebas realizadas, muertes registradas, el equipamiento para el personal médico y ubicar a pacientes con sospechas de coronavirus de forma aislada. Néstor Hernández, Noticiero Hechos. Y este lunes, 15 personas más vencieron el COVID-19 en el Hospital San Rafael de Santa Tecla, de los cuales 10 son hombres y 5 mujeres. Las autoridades destacaron que las personas consultaron a tiempo y por su respuesta al tratamiento no fue necesario ingresarlos a la unidad de cuidados intensivos. Solamente en este centro médico se han recuperado 210 personas. La mayoría de ellos tuvo sintomatología respiratoria, dos casos nada más de sintomatología gastrointestinal, se aplicó el protocolo COVID establecido por el Ministerio de Salud, pues superando a ellos la enfermedad. ¿Las edades que oscilan de esos pacientes recuperados? De 22 años a 82 años es el rango de edades en las cuales los pacientes estuvieron acá ingresados. ¿Se requirieron manejo de UCI o consultaron a tiempo? Pues afortunadamente consultaron a tiempo, el promedio de días de estancia fue de 8 días y pues superaron la enfermedad. Los diputados de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa aprobaron la creación de un nuevo comité que será encargado de verificar el uso de los fondos de emergencia por el COVID-19. Las instituciones que lo integrarán son FUNDE y CEFI, el Instituto de Auditores Internos de El Salvador, la Universidad de El Salvador y la Universidad Francisco Gaviria. Las instituciones que estaban en el comité anterior renunciaron, asegurando que hay falta de transparencia en el manejo de los recursos. ¿Y el amor? ¿Te corrobó lo mismo? Sí, bueno, por unanimidad de prueba. Reforma, los diputados ratificaron préstamos por 320 millones de dólares para atender la emergencia del COVID-19 y como era solicitud del gobierno. Los préstamos aprobados se dividen en la siguiente manera, o de la siguiente manera, 20 millones de dólares del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, 50 millones del Banco Interamericano de Desarrollo y también 250 millones de dólares del BID. De este total, 96 millones van para las municipalidades. Creo que esto es una cosa importante, nuestra fracción lo va a apoyar y adelantar criterio también sobre el próximo préstamo que está de 50 millones de dólares también, que va dirigido específicamente al tema de salud y por lo tanto nosotros vamos a apoyarlo. Y nosotros, pues como lo mencionaba el doctor Baquerano, igual pensamos que tanto el de 50 como el de 20 tienen que ir directamente a salud. Y el 250 sacar pues el porcentaje que tanto necesitan todos los alcaldes a nivel nacional. También les comentamos que 215 salvadoreños que se encontraban en Miami, en Estados Unidos, cuando se decretó el cierre del Aeropuerto Internacional Oscar Arnulfo Romero, retornaron hoy al país. A su llegada se les aplicó los protocolos sanitarios para poder verificar que no presentaran algún síntoma del COVID-19. De acuerdo a las autoridades, desde que se puso en marcha el plan de repatriación hasta la fecha, han retornado 1,345 salvadoreños. El consulado fue tan especial y tan lindo que nos ayudó muchísimo. Y pudimos, alquilaron una casa, consiguieron ayuda de una empresa y vivimos ahí tres familias y nos mandaron a través de la Cámara Salvadoreña de Iñame alimentos. Estamos sentidos felices de regresar. Y también el apoyo del consulado de Miami fue excelente, muy amable don Eduardo, todo excelente. Preste mucha atención al siguiente dato. La ministra de Economía, María Luisa Ayem, sostiene que existe la posibilidad de retroceder en el plan de reactivación de las actividades productivas ante el aumento de casos confirmados de coronavirus, los cuales ya superan los 4,800. Existe la posibilidad de retroceder, sí. El aumento de personas contagiadas de coronavirus podría poner freno a la reactivación económica. La ministra del Ramo, María Luisa Ayem, sostiene que existe la posibilidad de suspender el desarrollo de las actividades productivas, pero que en su momento se determinarán los rubros que podrían tener un alto. ¿Qué sectores van a retroceder y cuáles no? Eso lo vamos a determinar a medida que nosotros vayamos viendo cuál es la evolución de la pandemia. Y este fue un tema que se conversó en esta mesa, en donde todos, en donde se reconoció que la salud es prioritaria y de que vamos a pasar de una fase a otra en la medida que vayamos viendo números positivos. El gobierno además continúa desarrollando inspecciones a las empresas que iniciaron operaciones desde el 16 de junio. Las que hemos visitado han cumplido con los protocolos. Y eso es algo bien importante, que cada empresa cumpla sus protocolos de forma estricta. Actualmente, el 54% de la economía está operando y las empresas deben cumplir con los protocolos sanitarios vitales para prevenir contagios de coronavirus. Con imágenes de Juan Castellanos, Tatiana Funes, Noticiero Hechos. Y las autoridades dieron detalles de las medidas que se implementarán en el transporte colectivo durante la segunda fase de reapertura económica. La periodista Marcela Rivera nos tiene más información. Para este próximo 7 de julio se tiene contemplado que el transporte público de pasajeros retomen sus labores, como parte de la segunda fase de la reapertura económica. De acuerdo con el ministro de Obras Públicas, en este sector existe gran riesgo de contagios de coronavirus, debido a la cantidad de personas que hacen uso de este medio. Que según el BMT, el 80% de los pobladores se trasladan en las unidades. Es por ello que se tomarán las medidas necesarias para evitar aglomeraciones que deriven en contagios. Vamos a tomar diferentes medidas sanitarias, como por ejemplo el uso de mascarilla de cada uno de los motoristas. Los usuarios también tienen que usar mascarilla. Alcohol gel que va a estar en cada una de las unidades. Higienización al menos tres veces al día. Vamos a garantizar también que se tome temperatura en las instalaciones. Y no solo en el transporte público, sino que también en cada una de las terminales, que se cumplan todas las medidas sanitarias necesarias. De acuerdo con las autoridades, se permitirán dos pasajeros por asiento para mantener la distancia. Aseguran aún continúan las reuniones con la mesa de transportistas para definir los protocolos que se seguirán durante la reanudación de las labores y analizan las afectaciones que ha tenido el sector, que dejó de percibir el subsidio durante dos meses. Por el tema de la pandemia, sus ingresos se han visto reducidos y estamos analizando qué mecanismos podemos encontrar para apoyarlos. No se trata de hablar únicamente de tarifas, no se trata únicamente de hablar de subsidios, se trata de hablar de apoyos económicos. De alguna manera, si las unidades comienzan a circular, se tiene que seguir pagando la compensación económica. Eso de alguna manera va a ayudar. Adicional, vamos a tratar de garantizar más que la parte económica, la parte sanitaria. En el país se contabilizan 11 mil unidades de transporte colectivo que deberán implementar las medidas de higiene para evitar más contagios y aseguran no incrementará el valor del pasaje. Con imágenes e informe de Marcela Rivera. Y bien, la primera fase del Hospital El Salvador ya es un hecho. El presidente de la República, Nayib Bukele, anunció su apertura a través de una cadena nacional de radio y televisión. Esta fase está situada entre los pabellones 1 y centroamericano del ex Centro Internacional de Ferias y Convenciones. Conozcamos. La primera fase del Hospital El Salvador ya es un hecho. El presidente de la República, Nayib Bukele, anunció su apertura a través de una cadena nacional de radio y televisión. Esta fase está situada entre los pabellones 1 y centroamericano del ex Centro Internacional de Ferias y Convenciones. Cuenta con 105 camas para unidad de cuidados intensivos y 295 para la unidad de cuidados intermedios. Es una gran obra para nuestro país y va a ser un legado de este gobierno y va a ser un legado para nuestro país, El Salvador, y va a ser un legado para las próximas generaciones. Que además hemos decidido que lo vamos a dejar permanente porque hay tanta inversión en este lugar que sería absurdo quitarla cuando pase la pandemia, primero Dios, pronto. Sale mejor seguir expandiendo esto y hacer esto el mejor hospital. Bueno, ahorita ya, cuando terminemos la tercera fase, va a ser el mejor hospital de Latinoamérica para atender COVID. La primera fase del hospital número 31 en el sistema público del país tiene seis subestaciones y plantas eléctricas, además de equipo de aire y oxígeno. La inversión es de 25 millones de dólares. Este lugar se nos puede ir al internet porque eso sí no hay backup, pero no se nos puede ir la luz. Tenemos seis generadores de energía eléctrica listos por si se va la luz, que además hay una subestación, pero si se va la luz, inmediatamente se encienden los seis generadores gigantescos de energía para mantener las mil unidades de cuerpo intensivo funcionando. No se puede ir el agua porque este lugar tiene su propio pozo de agua y su propio bombeo con esa misma energía y con esas plantas que suplantarían la energía en caso que se fuera. Esperábamos que el hospital comience a funcionar en estos días que continúan. El objetivo es que de manera inmediata se esté dando la atención. Ya tenemos el área hospitalaria, tenemos los equipos, tenemos todo lo que se necesita para el funcionamiento y ustedes van a ser testigos de cómo se va haciendo de manera controlada la atención en salud de estos pacientes. El equipo va a ser trasladado, como lo anunciaba el presidente, el equipo de manejo del hospital San Rafael va a ser trasladado. Es un equipo que ya cuenta o que ya está familiarizado con el manejo de esta enfermedad y sobre todo trabajando en equipo se puede avanzar mucho más fácil. En total serán tres fases del hospital El Salvador. El presidente Bukele aseguró que serán más grandes de Latinoamérica para atender pacientes de COVID-19 y que ayudará a descongesionar el Sistema Nacional de Salud en la lucha contra la pandemia que está a punto del colapso. Y si ni Dios lo quiera, llegamos a llenar esa capacidad que sería 400 más las 157, estaríamos hablando de 557 unidades de cuidados intensivos, ya va a estar lista la segunda fase con otras 400 unidades de cuidados intensivos. Y si eso se llegara a llenar, primeramente Dios no lo ocupemos y que nos critiquen, que lo hicimos de más y que no fue necesario, ojalá esa sea la crítica. Pero si lo llegáramos a necesitar, viene la tercera fase con las 200 unidades de cuidados intensivos adicionales para llegar a mil y mil camas de cuidados intermedios adicionales, llegando a dos mil camas, mil de cuidados intensivos y mil de cuidados normales. El Hospital El Salvador será el primero en la región latinoamericana en tener inteligencia artificial especializada en emergencia. Las autoridades informaron que la inversión total de este proyecto en tiempo de la pandemia será de 70 millones de dólares. Nelson Quinteros, Noticiero Hechos. El ministro de Salud, Francisco Alaví, se refirió a la investigación que realizan las autoridades sobre la compra de protectores faciales por un monto de 250 mil dólares a una empresa que aparentemente es del expresidente del Fondo Nacional Ambiental del Salvador, Jorge Aguilar, quien fue destituido el fin de semana por el presidente Nayib Bukele. Sabemos que es importante, van a ser las autoridades correspondientes las que hagan todo ese análisis. Existe ya una comisión por parte de cada institución que se encarga precisamente de evaluar y analizar todas las compras correspondientes y eso pasa a todo un comité y se hace un análisis en el cual se hacen los diferentes estudios. Considero que la postura del presidente es clara y sobre todo ya serán las autoridades correspondientes las que de alguna manera puedan expresar a la población el resultado de todo ese análisis. Las autoridades correspondientes serán las encargadas de dar toda esta información. Bien, este es un hecho que nos llena de luto, nos llena de dolor. Toda la familia de la Red Salvadoreña de Medios expresamos nuestras más sinceras condolencias para la familia de nuestro querido productor ejecutivo, amigo y compañero Eduardo Navas, quien falleció este domingo 21 de junio de 2020. A las 9 de la mañana elevamos por él una plegaria a nuestro creador para que le dé fuerza, fortaleza y resignación a su esposa y su familia. Esta misma petición la hacemos extensiva también para todos los salvadoreños que han perdido la vida en la lucha contra el COVID-19 y también pedimos y rogamos por todos aquellos que en este momento están luchando por su vida en los hospitales. Y hoy como Red Salvadoreña de Medios hacemos un homenaje a nuestro amigo y compañero Eduardo Navas que se adelantó en el camino dejando huella y buenos recuerdos entre familiares, amigos y compañeros de trabajo. Responsable y comprometido con su misión de productor de Noticiero Hechos, Hola El Salvador y otros programas especiales en Canal 12 durante 22 años de su vida. Creador y promotor de talentos que desde su experiencia y enseñanza conducía con liderazgo la producción de cada una de las emisiones bajo su responsabilidad. Se ubicaron en las mensas y luego vendrían a la palabra de Ana María y por lo que había dado. Coordinar con todo un equipo. Presentar en la pantalla la mejor imagen y calidad profesional en vivo era el reto que a diario enfrentaba Eduardo Navas con carácter y nervios controlados. ¡Lo veo estresado Navas! Un ganador de mil batallas Un verdadero guerrero Excelente es el mar Pero su pasión no solo era su trabajo. También seguir las enseñanzas de San Juan Bosco Como todo un salesiano Dedicar parte de su vida De su tiempo al reino de Dios Estamos preparando la ayuda que gracias a ustedes pues vamos a poder llevar a algunos muchachos del oratorio salesiano Domingo Sabio de la iglesia Don Rúa Muchos de ellos pues son de familias de escasos recursos Les agradezco muchísimo Recuerden que Dios no se queda con nada Todo lo multiplica al dador alegre Así que seguimos en contacto Y así trabajó Ayudando a jóvenes, niños y adultos que recibieron una mano solidaria Inspirada por su fe en Dios Una persona de servicio al prójimo Un hombre de familia En enero de este año Escribió en su muro de Facebook lo siguiente En el día de San Francisco de Sales Recuerdo este momento que cambia la vida misma De todo aquel que decide libremente aceptar Trabajar por el reino En el 2016 Prometí encontrarme con Dios Entre los jóvenes En un nuevo propósito de vida Como compañero de trabajo Y como todos Sometidos al estrés También era muy respetuoso Sociable Colaborador Y generador De iniciativas Que en momentos Hacía mena La conversación laboral Mucha corteza Para que todos bailemos Hasta el amanecer Nos esperamos Pues órale Vayan Nos estaremos esperando Como decía su referente espiritual San Juan Bosco En muchos de sus pensamientos Templanza y trabajo Son los dos mejores custodios de la virtud No basta saber las cosas Es necesario practicarlas Alegría Estudio y piedad Es el mejor programa para hacerte feliz Y que más beneficiará a tu alma Mi mayor satisfacción Es verte alegre Me voy con la satisfacción De que se les entregó Todo nuestro conocimiento Como especial homenaje A nuestro compañero Eduardo Navas De Red Salvadoreña Un reporte de Luis Alberto López Eduardo amigo Irrepetible ser humano Increíble Realmente dejas En nosotros Una Una sensación de dolor Y de tristeza Al verte partir Pero Quiero que sepas Que estamos cumpliendo Con el trabajo Que nos enseñaste Y que compartiste con nosotros La pasión por las noticias Y lo hacemos de todo corazón Vamos a comerciales Así es contarles Que en una graduación virtual Miles de docentes Recibieron su certificación Luego de capacitarse En nuevas tecnologías Para seguir su adaptación A los nuevos tiempos Y las nuevas metodologías De enseñanza Capacitar a los docentes En las nuevas tecnologías Es la apuesta Del plan de modernización De la educación Que está ejecutando La cartera de este ramo 30 mil docentes Fueron certificados En el uso De la plataforma Google Classroom Herramienta Que facilitará Su trabajo Durante la pandemia De COVID-19 Una alternativa Para la continuidad Académica Que viene a llenar Un vacío fuerte Producto de esta crisis Que estamos viviendo La posibilidad De integrar El proceso Y administrar Desde esta plataforma El hecho pedagógico Nuestra meta es Utilizar la tecnología Para llegar De forma efectiva E innovadora A nuestros alumnos Con contenidos Priorizados Y renovados Recuerden que la tecnología Es un instrumento Y depende de la manera Como nosotros Lo utilicemos El esfuerzo Es del 67% De los docentes A nivel nacional El resto Han tenido Algunas limitaciones De conectividad Para capacitarse Pero la cartera De educación Está buscando alternativas Para superar De esa barrera También anunció La entrega De 9000 computadoras A docentes Comenzaremos Con la primera fase De distribución De computadoras Portátiles Para docentes En esta primera fase Entregaremos 9000 computadoras A igual número De docentes Desde educación inicial Hasta bachillerato Del sector público Y tienen que tener Ellos sus herramientas Y su formación Para continuar Su trabajo Desde casa La inversión De este primer lote De computadoras Asciende A 2.7 millones De dólares La apuesta Es que el 100% De los maestros Estén capacitados Y que los alumnos También cuenten Con las herramientas Para continuar Su aprendizaje Mediante la modalidad En línea Con imágenes De Juan Castellanos Tatiana Funes Noticiero Hechos Y ese día Del maestro Por primera vez No se celebra Pues en las aulas La pandemia Cambió la forma De enseñar En esa nota Pues le vamos a mostrar Cómo un profesor Transmite sus conocimientos A sus alumnos A través de la tecnología Veamos Entonces Lo que vamos a realizar Es que vamos a separar El carbono El oxígeno Y el hidrógeno Es José Omar López Maestro de ciencias naturales En tres niveles Tercer ciclo Bachillerato Y la modalidad A distancia El coronavirus Cambió la forma De dar clases Este es su espacio De trabajo Sus herramientas La computadora La pizarra Y el teléfono Nos explica su motivación Para ser docente Cuando yo quise estudiar Quise hacerlo Por el área De la medicina Porque a mí La medicina Me gusta mucho En especial La medicina forense Pero Cuando yo fui a la nacional Ya había terminado El proceso De la venta De las carpetas Entonces yo ya No pude entrar Luego fui a una universidad Pregunté por la carrera De medicina general Y escuché Que eran muy caras Yo me había Me había ido Por el área De la química Y farmacia Pero cuando vi Los costos De poder estudiar Eso Me di por vencido Me atravesé La Juan Pablo Y llegué A una universidad Que es donde yo me gradué Que es la universidad Pedagógica Pues estando ahí Yo dije Voy a estudiar Para profesor de matemática Pero no sé Algo me dijo Vamos a estudiar La ciencia natural Y gracias a Dios Terminamos la carrera Saqué de las mejores notas En la CAP Después de haber dejado La PAES Su profesión La tiene que mezclar Con las tareas Del hogar Ahora A tiempo completo Es profesor Y padre de dos niños A los que también Tiene que atender Para llevar esta carga Pues lo que hemos hecho Es trabajar en equipo Mi hijo mayor Pues él me ayuda De vez en cuando A hacer alguna actividad En la cocina Porque yo le he enseñado Yo le he dicho Que un hombre Pues no solo puede Venir y pedir comida Sino que también puede Hacer algún trabajo doméstico Luego pues yo me vengo A mis tareas A ellos los pongo En esta otra mesa A trabajar Cuando 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 le dejan La guía de trabajo Donde ellos estudian Y pues cualquier cosa Pues me están preguntando Que ustedes no permitan Entrar en sus hogares Pero en medio de la pandemia Y la cuarentena ¿Cómo ha sido adaptarse A la tecnología Desde la casa? ¿Cuáles son las limitantes Para docentes En el que un cipote Si no podía No tenía la capacidad O no tenía el celular Que le mandara el trabajo En la escuela Me dijo De que yo jamás Iba a pasar Del patio Que yo era Como una maceta Entonces yo le dije A ese señor De que yo No pensaba así Que él no iba a poner Que él no iba a poner Mis metas También pues recuerdo A mi profesor de ciencia En bachillerato Que fue un hombre Que me enseñó mucho Y que después Cuando Terminamos el proceso De especialización docente A mi me propusieron Para ir a capacitar Profesores A Chalatenango Y a San Miguel A Chalatenango Fui a dar Física moderna Y a San Miguel Fui a dar Geología Y geofísica Salvadoreña Y entonces ahí Me encontré Al profesor de ciencia Que yo tuve En bachillerato Y él me dijo Que se sentía Orgulloso de mí Para mí Esas palabras Fueron Pesadas en oro Con imágenes De Roberto Martínez Inmar Batres Noticiero Hechos No hay otra mejor salida Para poder dejar La pobreza Y ignorancia A un lado Que el estudio Y el coordinador Del proyecto Del ministerio De vivienda Llegó hasta la comunidad Del Espino En antiguo Cuscatlán Para verificar El avance En las obras De construcción Del complejo Habitacional Que se está Ejecutando En la zona Y que beneficiará A 64 familias Estamos programando También las siguientes Ejecuciones En los módulos B y C Así como también Nuestro equipo Que tenemos destacado Equipo técnico Permanentemente Hemos coordinado Con ellos También Las formas De darle El seguimiento De tal forma Que esto Forma parte De los procesos Normales Que como sistema De vivienda Tanto Tanto ministerio De vivienda Como Fuenavipo Estamos dando Para garantizar La correcta Ejecución De las obras Bien y tal y como lo mencionó En cadena nacional El presidente De la república Nayib Bukele Solicitó a los diputados En la asamblea Legislativa Y a los magistrados De la sala De lo constitucional De la corte suprema De justicia Que le devuelvan Al gobierno Las facultades legales Que siempre ha tenido Y que Inconstitucionalmente Dice le quitaron El mandatario Reiteró El llamado En redes sociales Y publicó Esta invasión Impune a los poderes Del ejecutivo Y del ministerio De salud En plena pandemia Puede parecerles Una victoria política Pero en realidad Es una gran derrota Para nuestro pueblo Todavía es tiempo De que hagan lo correcto Aún podemos salvar Miles de vidas Este gobierno Como todos los gobiernos Del mundo Necesita sus facultades Legales Para detener La expansión Del virus Así escribió El presidente Tras conocerse La carta Del presidente De la república Las reacciones Políticas Han sido diversas Por ejemplo La oposición Asegura que No se les han quitado Sus atribuciones Al mandatario Pero el partido Gana Calificó De falta De voluntad De los diputados Para apoyar Al presidente En la pandemia De el COVID-19 Lastimosamente El ejecutivo No ha estado Acatando Lo que dice La sala De lo constitucional Esa es la realidad De lo que hemos tenido Justamente Por ejemplo Sin tener Red de restricciones Se dan restricciones Pero la constitución Dice con toda claridad Que es lo que debe De haber restricciones Entonces Es de que nos pongamos De acuerdo Nuevamente Es de que Se analice Se discuta Pero Definitivamente O sea Si se va a estar Por ejemplo Reunido Por seis días Se tiene prácticamente El 95% De esa ley No se observa No se hace nada Y solo se veta Entonces Ahí es donde realmente Al final No hemos podido Ir avanzando Como gana Nosotros estamos De acuerdo En apoyar Y respaldar Esta solicitud Él envió El día sábado A la asamblea Una solicitud Pidiendo Lo que quiere Él Pues Tener Esa facultad A través De la ley O un decreto Ejecutivo Entonces nos parece Que es justo Y pertinente La solicitud De él Y un producto Que se vuelve Indispensable En estos tiempos De pandemia Es la mascarilla En el centro De San Salvador Se pueden encontrar De todo tipo Los salvadoreños Están tomando Sus propias medidas Sanitarias Para evitar Contraer COVID-19 Guantes Alcohol gel Gorros Y lo que es De uso obligatorio La mascarilla En el centro De San Salvador Se puede encontrar De todo tipo Desde tela A las recomendables Quirúrgicas Dos por el dólar Dos por el dólar Dos por el dólar Mascarilla quirúrgica Dos por el dólar Dos por el dólar Dos por el dólar Esta es descartable Esta no se lava Esta es descartable Esta mascarilla Esta es recomendable Que la descarten Una vez La use una vez Y ya la descarten La mascarilla quirúrgica Dura un máximo De seis horas Pero también Se encuentra de tela Llevan doble filtro Son lavables Y reversibles Estas se encuentran A uno o dos dólares Lo llamativo Que se pueden encontrar Con diferentes estampados Desde dibujos animados Para niños Y logos de equipo De fútbol Y te tengo también De las Con diseño Que trae filtro Y puedes escoger El dibujo O el estilo Que vos querás Las mascarillas Hoy en día Se han puesto Al estilo de uno La mayoría Le gusta el del Salvador Patrióticos Y ahí está Sonrisas de calavera Que al principio Cuando sonaba La pandemia La gente Se empezó a comprar Y se vendió bastante De ahí empezaron A surgir nuevos estilos La población Busca estilos Diferentes Y que se ajusten A sus posibilidades Económicas Porque son lavables Se pueden usar Más de una vez Si se comprara Una diaria Digamos De las quirúrgicas Me sale caro A 30 dólares Al mes Por lo menos Porque estamos hablando Cada mascarilla Solo dura 4 o 6 horas Ahí hay que quitar Hay que poner otra ¿Verdad? Entonces En todo lo que yo vendo Se va a ir en mascarillas A mí me gusta El diseño El estampado Que tiene ¿Por qué? Porque tiene El óvalo De Barcelona Y como Le gusta El equipo Si busca en cantidad En los locales De la calle Arce Puede encontrar Mascarillas Con doble polipropileno Las 50 a 20 dólares O la media docena De un filtro A 350 Informó Para Noticiero Hechos Eric Alfaro Contarles también Que ante la emergencia Por el coronavirus Muchas familias En zonas urbanas Han decidido apostarle A los huertos caseros Para producir alimentos saludables Los intentos No han sido en vanos No se los deja claro Una familia Que conoció El periodista Julio Guevara Veamos todo En la sección Hechos del Agro La hora del desayuno Se aproxima Y en esta casa Se comerá huevo picado Pero con un toque extra De vegetales Aquí se cocina sin tacañerías Aquí se cocina sin tacañerías Nos dijo sonriente esta mujer Y sí que tiene razón Lo comprobamos Al observar Que con solo salir a su patio Recolecta de todo Gracias a este pequeño Pero surtido huerto casero Para mí es una gran bendición Y una gran alegría Porque no tengo que salir Allá afuera Tal vez a las tiendas A buscar un tomate Un chile dulce Lechuga Y se siente uno bien satisfecho Que uno mismo la cosecha En esta ocasión Viajamos hasta el refugio Municipio ubicado En el departamento De Aguachapán Para conocer a la familia Grijalva Sandoval Una pareja de esposos Que aprovechó la cuarentena Para cultivar En escasos Tres metros cuadrados Más De diez variedades De hortalizas Bien que aquí Cosechamos Hortalizas Frescas también Y además de esto Uno comparte aquí Con mi esposa También compartimos Esto es otro nivel Solo vea Que chulada de lechugas Quiere decir De estos tomates Y de esta cosecha De repollos En un arriate En esta casa Se aprovechó A la perfección Cada espacio Con el fin De producir alimentos Hasta las paredes Fueron de utilidad Porque literalmente Están tapizadas Con recipientes Reciclados Donde se han desarrollado Hierbas aromáticas Este utilizo Este utilizo Este Potera de gaseos Este Deja de lejilla Este De aceite La verdad que hay paso Entretenida Y sirven de De adorno Y va Gracias a esta iniciativa Los Grijalva Sandoval Encontraron En los muertos caseros Una opción Para garantizar Alimentos Saludables Lo curioso De todo Es que nadie Les enseñó Aseguran Que se fueron A la prueba Y error Por momentos Se desilusionaban Pero Perseveraron Además de eso Uno va conociendo Otras cosas También Digamos Acá Yo he aprendido A extraer semillas También Semillas De aquí Al huerto Que ya no las compro También De la misma planta Yo voy Propagando Más Más plantas Y obtengo semillas Por ejemplo De lechuga De tomate De chile Ahora esta familia Ya tiene varias semanas Sin gastar Ni un centavo En hortalizas El tiempo libre Que les permitió La cuarentena Domiciliaria Por el coronavirus Lo aprovecharon Al máximo No fue necesario Tener una gran propiedad Para decir Aventurémonos Cultivando Lo hicieron En un espacio Reducido Y los resultados Nombre Son más que satisfactorios Con imágenes De Eric Alfaro Julio Guevara Noticiero Hechos Y con la entrada En vigencia De la fase 2 En la apertura De la actividad Económica Sin duda El centro De la capital Estará abarrotado De comerciantes Y muchas personas Por eso La municipalidad Se prepara A contener El riesgo El riesgo De contagios De coronavirus Que se sigan Los diferentes Las diferentes Medidas De prevención Y medidas sanitarias Para que nos cuidemos Todos Y que cuidemos La salud De los demás Sonó Que la inmensa La mayoría De personas Luego de que Finalizara La cuarentena Están haciendo Caso De las medidas Se está guardando El distanciamiento Social Todos Hasta Todos los que pueden Ver a su alrededor No hay nadie Que no tenga Una mascarilla O máscara Familiares De una joven Que fue víctima De la violencia Piden justicia La pandemia Por COVID-19 Alargó los plazos De los procesos Judiciales Sin embargo Exigen que se fije Una fecha Para la audiencia Preliminar En contra Del presunto Asesino A la cámara Especializada Para una vida Libre de violencia Y discriminación Para las mujeres Se presentó La madre De Jocelyn Navarca Juárez Quien presuntamente Fue asesinada Por Ronald Atilio Urbina El 5 de julio Del 2018 Ella exige Que le den Una fecha Para la audiencia Preliminar Que ha sido Cancelada Según el juzgado Por la pandemia Por COVID-19 Y es que El acusado Ya va a cumplir Dos años En prisión Sin haber sido Juzgado Ya tiene meses El 16 de julio Esto cumple Dos años Y yo pienso Que ha sido Tiempo suficiente Para que ellos Puedan Este Darme El señalamiento De la audiencia ¿Verdad? Para eliminar Así que yo Lo que espero Es que me pongan Me escuchen ¿Verdad? Y que Y que si se haga Justicia ¿Verdad? Por lo que le pasó A mi hija Porque es un asesino Porque es un asesino Es un asesino Ronald Atilio Urbina Y merece Todo el peso De la ley Yo como familia Tengo derecho A que se le haga Justicia Según las estadísticas En el 2018 Fueron 383 mujeres Asesinadas En el 2019 Se contabilizaron 230 casos De asesinatos De mujeres Y durante La cuarentena Obligatoria De este año 26 mujeres Perdieron la vida De manera violenta El caso De Jocelyn Abarca Juárez Es uno más De los que están Pendientes De procesar El temor De la madre De la víctima Es que el asesino De su hija Quede en libertad Fíjese que el caso Ya va a tener Dos años El 16 de julio Entonces Este Yo entiendo Que A esa fecha Cuando ya tiene Dos años El caso Y no se le haga No se le ha Hecho la audiencia Este Pues Los mandan A arresto Domiciliar Por su parte La Procuraduría Para la Defensa De los Derechos Humanos Está apoyando A la madre De la víctima Junto con el apoyo De representantes De las Naciones Unidas Que aseguran Estar trabajando Con más familias En casos similares Estamos tratando De acompañarles ¿Verdad? Y de procurar Que Se les brinden Todos los servicios Esenciales Que requieren Las familias Que han sido Que han tenido Víctimas De feminicidio ¿Verdad? Que no 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 se consideran A veces También como víctimas La madre De la víctima Trató De entregar La petición En físico Sin embargo Le indicaron Que debía enviarlo Al correo Que se encontraba En la nota pegada En la puerta De la institución Con imágenes De Everávalos Noticiero Hechos Melisa Galicia Vamos a ir A una pausa Comercial Pero cuando regresemos Vamos a hablar De los contagios De médicos Con esta enfermedad La COVID-19 Donde quiera Que esta enfermedad Ha llegado Ha dejado víctimas Entre el personal De saneamiento Vamos a hablar De lo que está pasando En Guatemala Y que piden Todos los profesionales De la medicina Una situación Que no es extraña También aquí en El Salvador Regresamos Vamos a continuar Con las informaciones Una persona lesionada Dejó un accidente De tránsito Que se registró Sobre el kilómetro 9 Del boulevard Monseñor Romero Según las versiones De la policía El conductor De esta camioneta Perdió el control Debido a la excesiva velocidad Y terminó impactando Con uno de los separadores De la carretera Aunque hubo Un lesionado La persona no tenía Golpes de consideración Y con 72 votos Los diputados Aprobaron La ley especial De inclusión De las personas Con discapacidad La cual estuvo En estudio Durante 5 años 5 años La estudiaron Establece obligaciones Para el sector privado Y las instituciones Públicas Permitiendo La accesibilidad De las personas Por ejemplo Al empleo Educación Transporte A ocupar cargos De elección popular Para ello Se creará Un nuevo Conaip Un tribunal Administrativo Sancionador Para recibir Las denuncias La nueva normativa Viene a sustituir La ley de equiparación De oportunidades La cual De acuerdo a los diputados Ya está obsoleta Vamos con información regional Su labor por salvar vidas Los ubica En la línea De riesgo En Guatemala Más de 100 médicos Han sido contagiados Y hay víctimas mortales En esta pandemia Contra la COVID-19 Esta lucha Contra la COVID-19 Siete médicos Han fallecido Víctimas De COVID-19 En Guatemala Y más de 130 Han dado positivo Mientras cumplen Con su labor En la primera línea De atención A la emergencia Esas cifras Marcan la situación Actual Por ello Es importante Proteger al equipo Médico De los hospitales Y dotarlos Del equipo adecuado Que prevenga El contagio Dicen los expertos Estamos en una fase De la epidemia Donde se está reproduciendo La epidemia A nivel comunitario ¿Sí? Y por ende Cualquier trabajador Tiene riesgo De verse Y toparse Frente a frente Atendiendo A un paciente La curva de contagios Va creciendo Y refleja cifras Récord De más de 600 Nuevos casos diarios Durante la última semana En medio de eso El presidente Alejandro Yamatey Anunció el cambio De todo el equipo Que dirigía El ministerio De salud Estamos teniendo Una renovación Del equipo Todo el equipo Directivo Del ministerio Diceministros Y cuatro Ministros Y cuatro viceministros El plan ahora Se concentra En fortalecer La red hospitalaria Construyendo Siete hospitales Con dinero De préstamos Otorgados Por el Banco Mundial Y el Banco Centroamericano De Integración Económica Bajo la dirección De la nueva ministra Una doctora Con experiencia En epidemiología Y microbiología Traemos un equipo Muy fuerte En el tema De reforma hospitalaria Y vamos por ahí De momento El 40% De los más de 13 mil Casos positivos Afrontan la enfermedad En casa Porque los hospitales Están abarrotados Así Guatemala Guatemala se posiciona Como el segundo país Con más casos En Centroamérica Después de Panamá Eugenia Sagastume Voz de América Guatemala Bien y con este informe Que nos muestra El panorama Que está viviendo Guatemala Vamos a una pausa Comercial 183 mil Nuevos casos De coronavirus Registró la Organización Mundial de la Salud En estos últimos días Donde Estados Unidos Y Brasil Son los países Que van a la cabeza Reportando más números De infectados En un 15% Han aumentado Los casos de coronavirus A nivel nacional En Estados Unidos A lo largo De las dos últimas semanas Periodo en el que 18 estados Han captado De manera especial La atención Pese al creciente registro No es obvio A la vista Que se estén tomando Las precauciones aconsejadas Mientras avanza La repertura económica En Perú Destaca el director De la Organización Mundial de la Salud Es importante Que todos estemos En la misma página No podemos atacar Esta pandemia Con un mundo dividido Y avanzar En la localización De contagios Es clave Destaca la organización ¿A quién están afectando Estos números aumentados? ¿Puede explicarse esto Por el aumento de las pruebas? ¿Está el sistema de salud Comenzando a estar bajo presión? Si es así Hay que actuar Para proteger El sistema de salud Y suprimir la infección Porque nadie quiere Retroceder en la pandemia A una situación En la que las personas No puedan acceder A la atención médica Con preocupación La organización Vio que las cifras Superaron los 183 mil casos En una sola jornada Este fin de semana En el mundo Aquí en Estados Unidos Arizona Es uno de los estados Que más preocupa Habiendo registrado Su número más alto En una jornada Al contar 3063 nuevos contagios Mientras tanto Nueva York Que fuera epicentro De la pandemia Sigue registrando Aumento de casos Pero dado a ver Caer la curva En cuanto a la tasa De contagio Avanza en la reapertura Y este lunes Da inicio A la segunda fase No sabemos Cómo estaremos En un par de semanas ¿Verdad? Pues las personas Ya tienen más cuidado Ahora Ya están más conciertos Venta en tiendas Servicio de restaurantes En exteriores Salones de belleza Reparación y limpieza Entre otros Podrán funcionar En Nueva York Tras tres meses De cierre Avanzar en más fases Depende de las cifras A las que las autoridades Locales Siguen mirando de cerca Laura Sepúlveda Voz de América Nueva York Y más de 24.300 casos De COVID Se registran En Bolivia Vamos a saludar Al periodista Víctor Hugo Rojas Para que nos dé Más detalles De estas alarmantes cifras Adelante Te escuchamos ¿Cómo están amigos De la red de noticias Salva Visión Para informarles Respecto a la situación Del COVID Del coronavirus Que está atacando También a Bolivia Y es que En el último reporte Epidemiológico Nacional Número 98 Se han mostrado 876 nuevos casos Estos determinados Por laboratorio Siendo el departamento De Santa Cruz El más afectado A la fecha Con 14.499 casos Seguidos del departamento Del Benicón 3.613 casos Confirmados Estos que se encuentran En el oriente De nuestro territorio Lo propio está ocurriendo Con el centro De Bolivia Y es que En Cochabamba Existen 2.551 casos Seguido Del departamento De La Paz 1.780 Son estos cuatro departamentos Los más Golpeados Por el coronavirus A la fecha Se tienen registrados 773 Decesos Lamentamos Estas pérdidas Humanas Que se dan En nuestro territorio Pero En las cifras Positivas De los recuperados Son 5.454 Personas Que han vencido Al coronavirus En Bolivia Lo que hace Un total Como les remarcábamos De 24.388 casos A la fecha Hay que destacar También Que en la jornada De hoy Se han visto Fuertes lluvias En el oriente De nuestro territorio Con inundaciones Que también Han cobrado Algunas vidas Eso Como panorama De lo que se está Viviendo En nuestro territorio Para informarle Desde la sala De prensa De Bolivisión En Bolivia Víctor Hugo Rojas Y tras 99 días De cumplir Confinamiento Perú Permitió Que varios Centros comerciales Abrieran Sus puertas Nuevamente Esto Bajo un Estricto Protocolo Veamos Los centros Comerciales En Perú Abrieron Sus puertas Este lunes Con capacidad Limitada Después de casi 100 días De estar cerrados Esto sucede En medio De una ola Creciente De infecciones Del nuevo Coronavirus Se implantaron Medidas De seguridad Por ejemplo Mantener Cierta distancia En las filas No admitir La entrada A los niños Y un aumento En la limpieza Y desinfección Los visitantes Tendrán que someterse A controles De temperatura A la entrada Y deberán Limpiar sus manos Con gel Desinfectante Y limpiar Sus zapatos Con una solución Especial Tenemos que activar La economía De a poco Y acá Trabajan 5 mil personas Cuando la capacidad Del centro comercial Cuando tienes El 100% De tiendas Operativas De acuerdo A cálculos Los clientes Antes pasaban Hasta 3 horas En el centro comercial Ya sea comprando Comiendo O caminando Pero ahora Solo se les permitirá Estar ahí 40 minutos Y solo para hacer compras En los últimos 99 días Los centros comerciales Peruanos Solo permitieron Que los supermercados Las farmacias Y los bancos Estuvieran abiertos En Perú Hay más de 90 centros Comerciales Que generan empleo Para más de 180 mil personas Más del 70% De estos centros Están ubicados En Lima El país Ya ha registrado Más de 257 mil infecciones Y al menos Y al menos 8 mil 223 muertes Según el resto Según el Instituto Según el Instituto de Finanzas Internacionales Los mercados emergentes Los cuales vemos A lo largo de la región Latinoamericana Son los más golpeados En ocasiones Por lo que llama La falta de espacio político Y el riesgo De depreciación De la moneda El gasto se ha desbordado Del gasto En absolutamente Todos los países Según el reporte Del Instituto Argentina y Brasil Son algunos De los países En la región Que muestran Una deuda Más marcada Con respecto Al año anterior Pero destaca Que es difícil Calcular un rango De déficit Tanto para estas naciones Como para otras Pues muchas áreas Económicas Permanecen cerradas Países han estado Buscando deuda En el extranjero Han emitido Papeles en el extranjero Han hecho dentro del país Inclusive Medidas Para poder tener Un mayor recaudo tributario O para apalancarse O financiarse A través de activos Que tiene el propio país Muestra el reporte Que el tiempo De recuperación Es incalculable Especialmente En países como México Que aunque ha anunciado Estímulos Es uno de los mayores Lugares Con aumento de gasto Laura Sepúlveda Voz de América Nueva York Y dos personas Murieron y varias Resultaron lesionadas Después de un tiroteo En una ciudad De los Estados Unidos Dos personas Murieron y siete Resultaron heridas En un tiroteo En la ciudad Más grande De Carolina del Norte Dijo la policía Otras cinco Fueron golpeadas Por vehículos Los disparos Ocurrieron En una fiesta Vecinal improvisada Dijo la policía De Charlotte Mecklenburg La policía Dijo que respondió A un aviso De un peatón Atropellado Poco después De la medianoche Y encontró A unas 400 personas En la calle Cuando llegaron Los agentes Oyeron disparos Cerca Se cree que más De una persona Disparó Porque se puede Escuchar en algunos Videos de la escena Sonidos de armas De distintos calibres Esta residente De Charlotte Dijo que le entristece Lo que pasó Hemos estado Hemos estado Protestando Y hemos estado Diciendo que las vidas Negras importan Pero no solo Deben importarle A la gente blanca Tienen que importarnos A nosotros También Dijo Para la mañana De lunes Aún no había detenidos Una mujer baleada De 29 años De edad Fue declarada Muerte en el lugar Según el comunicado La otra muerte De un hombre De 28 años De edad Se certificó En un hospital De los siete heridos En la balacera Tres sufrieron Heridas graves La policía dijo Que la fiesta Del domingo Era una continuación De las celebraciones De Junting Que comenzaron El viernes El 19 de junio Conmemora el momento En el que los últimos Afroestadounidenses Supieron que eran libres Hace 155 años Rosalba Ruiz Associated Press También queremos Comentarles Que un chef salvadoreño Pues que trabaja Para ricos y famosos Ahora está Brindando su talento Para necesitados Conozcamos Tú sabes Que a la final Del día Cuando tú amas Lo que haces Le pones el mismo amor Porque si algo Yo no siento Que sabe igual O que está rico No se lo mando Ni a la persona Que lo está recibiendo De gratis ¿Me explico? Él es el chef personal De numerosas celebridades En Nueva York Pero hoy Le cocina A los más necesitados ¿Cómo es pasar De una cocina de lujo Muchas veces con selectos Comensales A preparar alimentos Para quienes están pasando Duros momentos Por la pandemia De coronavirus Conozco Al famoso Ramp Mercado Que era el productor De Marc Anthony Y todos los artistas Me presenta A un señor aquí Que tiene un restaurante En el Bronx Da la casualidad Que uno de los socios De ese restaurante Era Rubén Sierra Que era uno de los Yankees Así pues Todo tiene sentido Cuando Pues Jerry Paul López Decide hacer La fiesta sorpresa Marc Hace 40 años Pues ella me contrata A mí Para hacer su fiesta sorpresa Estamos hablando Hace 12 años Y después A raíz de esto Pues yo quedo Siempre como chef Personal de él Todos los días Se ven líneas Esperando las más De 1500 comidas Que se entregan Hablamos con las personas Que van en busca De su plato diario Yo soy madre soltera Y no No tengo trabajo Se me terminó A fines de abril Y este de marzo Y por eso es que Vengo a buscar Usted sabe Que no todos Respetamos los estándares Y todo Usted se puede proteger Pero otro no Y ese es el que no Nos protege Ricardo Cardona Es salvadoreño Y nunca imaginó Ser uno de los miles De infectados Por coronavirus En la ciudad de Nueva York Me cuentas Cómo fue que te contagiste Sí Cuando el coronavirus Fue negligencia Y para ser incrédulo No tenía una credibilidad Que me podía pasar a mí Entonces Uno pues Como que se pone muy relajado Y eso le pasó Creo pienso Que el 90% De la gente Que lo ha adquirido Porque no No estamos consciente De las cosas que evitar Yo nunca había sentido Lo que es No poder respirar Aunque nos duela mucho Pero De todas maneras Hay que Seguir adelante Vienen Golpes duros Pero no importa Entonces Estamos pasando Con la comida Está mal No tenemos Por ahora No hay trabajo Trabajo está detenido Apenas me dijeron De la comida Viene Es la primera vez Que vengo Es muy diferente Para mí Cual cosa Se agradece ¿Verdad? Por la crisis Que estamos pasando Lo más importante Es no ser incrédulo Cuando eres incrédulo Haces cosas Que no deberías de hacer Como no cubrirte la boca Como no ponerte guantes Tener la distancia Si hay que seguir Las indicaciones Cuando se está indicando Especialmente En los gobiernos Si hay que seguir La distancia Hay que seguir Las indicaciones De los medios Bueno y para eso Son también los dones Que Dios nos da Para que los podamos Brindar a las personas Que realmente Los necesitan Correcto Así es Esperemos que saque La solidaridad De cada uno de nosotros Esta situación caótica En la que nos encontramos Y que mañana Sea un mejor día Y que haya mejores noticias Gracias por habernos acompañado En este inicio de semana Así es Muchas gracias Buenas noches